Sumar propone reducir la jornada laboral, lo que supondría salir una hora antes del trabajo todos los días. ¿Qué te parece esta propuesta? Todas las horas de descanso que tenga además, a todo el mundo le viene bien. Todo lo que se ayudará a conciliar la vida laboral con la personal, pues es beneficioso. Al final, si reduces una hora, pues aprovechas mejor el tiempo que estás trabajando y tal. Somos más productivos cuando trabajamos menos horas, o sea que lo veo muy bien, claro. ¿Tú qué harías con esa hora extra al día? Una hora parece poco, pero se aprovecharía mucho. Ir al gimnasio, hacer la comida para el día siguiente, todas esas cosas y poder disfrutar un poco de la familia, de la pareja. Tendo la tele, o salir a dar un paseo, o aprovechar para estar con mi perrita, con mis amigos. No sé, cada vez pasamos menos tiempo con los familiares y yo la verdad que yo creo que le dedicaría un poco más de tiempo a ellos. ¿No sé si has pedido cita con el médico recientemente? Sí, he pedido cita. ¿Para cuándo te han dado cita? Un mes y una semana después. Si es telefónica, como dos semanas y si es presencial, pues mucho más. Pues pedí una cita en febrero que me dieron para julio y llevo con un tema dermatológico como cuatro años, o sea que sé que las listas de espera son muy largas. ¿Qué opinas sobre la propuesta de Sumar, de eliminar, erradicar las listas de espera, contratando y reforzando más la sanidad pública? No sé, sería lo lógico, ¿no? Yo creo pensar que todo el mundo pueda tener derecho a un médico, a no tener que estar eso, pues esperando listas de espera. Bienvenido. Creo que es un derecho humano, que no es cuestión de cuánto posees. Y creo que tenemos que cuidar mucho la sanidad, que es uno de los fuertes que tiene este país, pero lo estamos devaluando cada vez más. No es normal que alguien necesite con urgencia una consulta con el médico, con su médico de cabecera o lo que sea, y tengan que esperar X tiempo y que la cosa empeore o que evolucione y no sepa qué hacer. ¿Qué opinas de que la propuesta de Sumar, de que la educación sea totalmente gratuita? También es lo mismo. Es que a mí las políticas sociales me parecen como lo lógico, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a ir al colegio o a estudiar, a la universidad. Que pueda hacer lo que quieras, independiente de dónde vengas, de qué barrio, de cuánto dinero tengan tus padres y de si se pueden permitir o no. Creo que habría que considerar seriamente poder ayudarlos. Pues creo que daría muchas ventajas a las personas que tienen menos recursos económicos y que igualaríamos un poco a la sociedad para que pudiéramos tener todas las mismas oportunidades. Creo que todo el mundo merece tener la oportunidad de estudiar. Yo, por ejemplo, me lo puedo permitir, pero hay personas que no tendrán dinero o las condiciones de vida para poder ir a la universidad y creo que todo el mundo merece hacer lo que quiere. Crean muchas más oportunidades, no todas las personas tienen la oportunidad literal de estudiar por esas cosas. Sobre el cambio climático, ¿no sé si has visto la previsión de temperatura de estos días? Sí, la he visto y la he notado, la estoy notando. ¿Hace calor? Hace calor, hace calor. Pues sufocante. Pues impresionante el calor en Europa. Esas temperaturas que estamos llegando estos años últimos no son normales. ¿Qué le dirías a las personas que dicen que el cambio climático es una mentira o una falacia? Pues no sé que salgan a la calle, que lean un poco. Nuestra casa, si no la cuidamos, pues sabemos que se van a agotar los recursos. No, pero me parece que la ciencia es clara al respecto. Pues que si pudiese les daría una máquina de tiempo para que vuelvan a años atrás y que vean la diferencia. Te vas a la Sierra de Madrid, miras para el centro de Madrid y hay como una nube de marrón que rodea toda la ciudad. ¿Qué es eso? Es que eso no lo puedes negar, lo ves tú mismo. Que vaya a buscar los registros de 100 años atrás hasta acá y vea que hay una curva definitiva.